La UAM presentó los libros Morelos frente al cambio climático, emisiones de gases de efecto invernadero y cambio climático, vulnerabilidad de sectores clave en el estado de Morelos. La presentación de los tres libros relacionados con el cambio climático por la máxima casa de estudios permitirá la formación de recursos humanos capacitados y técnicos que favorecerá una complementariedad entre el gobierno y las instituciones para tomar decisiones que atendan al estado de manera urgente.